Shakira rompe el silencio ante los rumores de romance con Lewis Hamilton. En medio de las especulaciones y rumores que han estado circulando en los últimos días a través de redes sociales, la reconocida cantante colombiana Shakira ha decidido romper el silencio y abordar directamente el tema sobre su supuesta relación con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Recordemos que desde el Gran Premio de Miami, a principios de mayo se ha visto a los famosos juntos en diversas ocasiones. Incluso, la cantante viajó a Barcelona para asistir al evento de Fórmula 1 y, sorprendentemente, estuvo sentada en el palco VIP de Mercedes Benz, escudería a la que pertenece Hamilton. Lo que era de esperarse, esto provocó una ola de especulaciones sobre el posible comienzo de un romance entre Shakira y el británico. Pero esperen, porque estos rumores se intensificaron luego de que a la revista People reveló información interesante. Según la publicación, la intérprete de Acróstico y Hamilton sí estarían saliendo y se encontrarían en la etapa de conocerse. Pues así lo habría confirmado una fuente cercana a ambos famosos, tras asegurar que están pasando tiempo juntos y mantienen las cosas divertidas y coquetas. Incluso, recientemente, ha circulado una imagen en la que podemos ver a Shakira y Lewis juntos, disfrutando de una cena tras el Gran Premio de España. En la fotografía, el piloto sostiene a la cantante por la cintura, mientras comparten la mesa con algunos amigos. Antes de esto, la pareja también fue vista cenando en un lujoso restaurante de comida italiana en Miami y navegando en un yate por la costa. Pero, ¿qué creen amigos? Lamentablemente, nuestras esperanzas de ver a Shakira dándose una nueva oportunidad en el amor podrían haberse desvanecido. Esto luego de que durante una entrevista exclusiva con Milenio, la colombiana habló sobre lo enfocada y entregada que se encuentra actualmente con su carrera y su familia. En esta nueva etapa de su vida sin Gerard Piqué. Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante. Me siento completamente amada por la música. Por lo que hago, atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio. Dijo, además, expresó su pasión por la música y se refirió a la fuerte conexión que tiene con sus hijos, Milán y Sasha, quienes iniciaron una nueva vida en Miami junto a ella tras su separación. Creo que lo que más he disfrutado en este momento de mi vida son mis hijos. Los momentos que me dan, hay que pensar en el futuro, pero con ello siempre pensar en el presente. No hay forma de desconectarse, pues llaman cada uno de mis sentidos a comprometerme en cada momento. Señaló. Con esta declaración, Shakira busca poner fin a las especulaciones y centrarse en su carrera artística. Pues actualmente, la cantante continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y tiene la intención de sorprender a sus fanáticos con su indiscutible talento y dedicación. Por su parte, Lewis Hamilton aún no ha comentado públicamente sobre los rumores. El piloto británico se mantiene enfocado en su carrera deportiva y en diversos proyectos sociales y ambientales que él lidera, por lo que aún tenemos un poco de esperanza. Pues aunque Shakira no haya confirmado nada directamente, tampoco lo negó, por lo que quizá en algún futuro veamos a ambos famosos disfrutando del amor. ¿Te gustaría ver a la cantante y al piloto en una relación? Cuéntanos a través de los comentarios porque te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda que en todas partes, ¡ponte exa!